Miren cómo corre, cómo riega, cómo cae, cómo hidrata. Es el agua, recurso imprescindible para la vida en nuestro planeta. Pero recurso limitado, frágil, vulnerable. Tan solo el 3% del agua es apta para el consumo humano. Y las escasas reservas que hay en el mundo están amenazadas. Por el crecimiento demográfico, por la industrialización, por el irracional estilo de vida que llevamos. Las alarmas sobre este recurso están encendidas hace mucho tiempo. Las capas freáticas se están agotando. Muchos lagos y ríos se están desecando. Muchos glaciares se están derritiendo y la contaminación sigue creciendo a velocidad incontenible. Tan importante es este recurso que nuestro país cuenta hace años con un Día Nacional del Agua. Un día para tomar conciencia, un día para recordar que no habrá futuro, ni salud, ni vida en el planeta, si no comenzamos a cuidar el agua y a sanar nuestra relación con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!